por acá llegando a baltimore a explorar este sitio muy bonito hoy domingo si no estoy mal es un sitio muy cerca de la marina como el acuario se llama la Un clarinete Pescados Huele a pescados De 9 kanal mirar Pescados Tampagando Pescados En lasadas Acá es loco con su tema ¿Qué tal esta vista? Espectacular Y por allá al fondo Hay un barco que dice Chesapeake Constellation Chesapeake Para venirse uno por acá Un crucero de estos Lleno de sillas Está haciendo bastante viento El agua del color es preciosa Llegó este barco por acá Del pirata De pirata Ahí está el otro pirata Mi querido ¿Qué tal? ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.